En esta parte hacemos la declaración de las librerías y de las variables globales. En la función Configura Timer 0, configuramos el timer 0 como un cronómetro de 16 bits con una preescala de 1 a 256 y precargamos el registro en 64535. Con este timer controlaremos el funcionamiento del teclado matricial. En la función Timer 1 Init, configuramos el timer 1 como un cronómetro de 16 bits con una preescala de 8 y este timer lo usaremos para controlar el servomotor de forma que con las interrupciones producidas nos permitirá variar el tiempo de la activación del servomotor. En la función Lectura Teclado, haremos comparaciones de la lectura de los pines RD0 al RD3 para de esta forma determinar en qué fila fue presionado el botón. Posteriormente, haremos comparaciones para determinar cuál fue el botón de esta fila que fue presionado, de forma que la variable máquina de estados tiene un valor de 0, se presiona el primer botón de la fila, si es 1, el segundo y así de forma sucesiva. En la función principal, vamos a definir a los pines RB0 y A0 como salida. Posteriormente, llamaremos a la función que configura el timer 1 y precargamos el registro con un valor de 60.535. Posteriormente, iniciamos el timer 0 y declaramos a la mitad del puerto D como entrada y la otra mitad como salida. Dentro de nuestro ciclo infinito Y, realizaremos una lectura de nuestro pin analógico. Después, definiremos el ciclo de trabajo para que el servomotor inicie en 0. Esto lo logramos por medio de la activación de un milisegundo y mantenerlo inactivo durante el resto del ciclo. Para esto, precargamos el valor del timer 1 con un valor de 60.785, en este caso lo que nos dará un tiempo de inactivación de 19 milisegundos. Posteriormente, tendremos la variable tecla presionada a la cual le asignaremos lo que tengamos a la salida de la función lectura teclado. En esta variable, guardaremos la tecla que fue presionada y posteriormente traeremos a una estructura switch para asignarle este valor a una variable global con la que determinaremos los movimientos del servomotor. Dentro de la función de interrupciones de baja prioridad, definiremos lo que sucede cuando se produce una interrupción en el timer 1 y en el timer 0. Cuando se da una interrupción en el timer 0, reiniciaremos la bandera de la interrupción a su valor original. Incrementaremos el valor de nuestra variable máquina de estados y declararemos la parte baja y alta del timer 0 para su inicialización. Posteriormente, verificaremos el valor de nuestra variable máquina de estados de forma tal que ésta actúe como un rotavit. Cuando se produzca una interrupción en el timer 1, reiniciaremos la bandera a su valor original. Posteriormente, implementaremos una condicional if anidada. Con ésta, a partir de la variable unidades, determinaremos el botón que fue presionado. Una vez que determinamos el botón presionado en la condicional, se darán distintos parámetros del ciclo del trabajo. Esto se da mediante dos factores. El primero es cambiar el tiempo de activación del pin B0. Y el segundo es el tiempo de inactividad que éste va a tener. Esto lo hacemos variando el valor precargado del timer 1. De forma que, por ejemplo, si se dio una activación de un milisegundo en el registro, se precargará con un valor que nos permita estar inactivos durante 19 milisegundos. Es decir, que para determinar el valor del registro, se le restará el tiempo de activación al valor total del ciclo. En este caso, es de 20 milisegundos. Para definir el valor para precargar el registro, utilizaremos la siguiente ecuación. Aquí mostramos los valores que calculamos para precargar el registro dependiendo de los grados a mover del servomotor. Para el proyecto, se nos pidió que con el PIC, controláramos el movimiento de un servomotor por media de un teclado matricial. De forma tal que, al presionar la tecla 1, el servomotor se moverá a un ángulo de 90 grados. Al presionar la tecla 2, a un ángulo de 180, la tecla 3, a un ángulo de 135, la tecla 4, a un ángulo de 45 grados, y la tecla 5 nos dará un ángulo de 0 grados. Para el botón 6, utilizamos un caso especial, de forma que, con la lectura del analógico, si la lectura de voltaje es mayor a 2.5, el servomotor se moverá a 55 grados y permanecerá en esta posición. De otra forma, si el voltaje es menor a 2.5, el servomotor ejecutará una serie de tres movimientos, pasando de 20 grados, espera un segundo, se mueve a 180 grados, espera otro segundo, a 90 grados, y después vuelve otra vez a 20 grados, iniciando otra vez el ciclo. Gracias.